Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Nelly. En el video de hoy quiero compartir con ustedes la agenda que voy a estar utilizando para nuestro nuevo año escolar. El año pasado yo utilicé una agenda digital que imprimí y la puse en un binder y me funcionó muy bien. Yo la había comprado por Confessions of a Homeschooler. Ella es una mamá también homeschooler y ella tiene algunas agendas, algunos libros digitales y mucho material para los niños. Pero este año, para evitarme tener tanto trabajo como el año pasado, decidí comprar una ya que viniera lista. Esta es bastante gruesa. Yo de verdad no esperaba que fuera tan grande. Pensaba que era un poco más pequeña. Es bastante gruesa, pero me encantó los colores y el contenido que tiene. Lo van a ver muy bonito. Sin más, yo la conseguí por Amazon. Se les voy a dejar el link abajo de este video para que si te interesa también la puedas conseguir. Cuando la abres, aquí tiene un pocket. Si ves, aquí está como un poquito doblado. Me vino así, pero fue culpa de Amazon. La caja me vino rota. No sé si fue que le cayeron una. De verdad, no sé qué fue lo que pasó. Aquí se dobló un poquito, pero todo lo demás está bien. Aquí tiene el versículo bíblico de Efesios 2.8. Que por gracia hemos sido salvados. Me encanta. Luego te va a decir lo que está incluido. Tiene el calendario. Tiene student plans. Tiene los meses del año. Ella corre desde agosto, desde julio del 2020 hasta junio del 2021. Es perfecto para mí porque nosotras damos homeschool todo el año. Solamente nos tomamos dos o tres semanas en el verano, pero es un poquito más light. No tenemos un schedule tan riguroso como cuando empezamos de lleno, pero sí seguimos dando homeschool. Aquí te da otro versículo bíblico en Colosenses 2, del 2 al 3. Hermoso versículo. Aquí pues tape alguna información que ya yo puse. Tiene para poner tu dirección, tu teléfono, tu email. Después acá te trae para poner la información de tus niños. Yo también tape aquí porque tiene para poner los fechas de nacimiento y algunas cosas sobre ellos. Luego te da, estas son páginas como ejemplo para que tú sepas entonces cómo utilizar la agenda. Tiene aquí, si tú corres por horario. Yo no corro por horario, sino por bloques de tiempo. Sí tengo un horario, pero no tan rígido como pues otras personas lo hacen, sino que lo divido por bloques de dos a tres horas. Así es como yo hago mis divisiones para el día. Aquí abajo te explica que puedes poner los subjects, cómo se llama cada currículo de cada clase y te divide por niño. Pones el nombre, la clase que va a tomar y las 36 semanas. O sea, cuál lección el niño va a coger cada semana o el tema que va a tocar cada semana. Esto es muy bueno porque te lo divide por semana y te lo divide también en las cuatro divisiones. So, por cada término. Tienes aquí los cuatro términos. Tienes las semanas y así pues es un poco más fácil, por ejemplo, para mí. Porque si veo que voy por la semana tres y en la semana cinco quiero hacer una unidad que tenga que ver con algo de lo que vamos a tocar. Pues así sé que tengo una semana o semana y media para poder prepararme para eso. So, me gusta que tenga esto porque puedo adelantarme en cuanto a la preparación de materiales. También aquí estas son otras páginas que te dice todo. El calendario me encanta porque son bloquecitos grandes y yo tiendo a escribir mucho. Yo me gusta por eso. Aquí te explica cómo vas a llenar en sí cada semana. Tiene para poner aquí todas las materias. Arriba te tiene la fecha y entonces tú lo vas llenando semana por semana. Y en la parte de acá me encantó que tenga un espacio grande para escribir. Porque normalmente, que era lo que me pasaba con las otras agendas, viene un espacio bien pequeño para escribir, para hacer tus notas. Y yo que tiendo a escribir mucho, pues no tenía mucho espacio. Me gusta que sea bastante ancho y puedo entonces tomar notas, si acaso del libro que tengo que buscar, materiales que tengo que comprar o cosas así por el estilo. También te trae para que vayas trackeando el currículum. Luego entonces pasa lo que es el planning y aquí te explica. También te da un texto bíblico. Todas las divisiones tienen un texto bíblico. Te trae el calendario de este año con los días festivos, el año siguiente. Y entonces vas a empezar a poner el nombre. Si lo haces por tiempo, pues aquí pones el tiempo que sería cada clase y los días que vas a dar esa clase. Abajo pones las clases que le vas a dar y el currículum que va con esa clase. Y entonces aquí sería el overview de ese año. Como te dije, las 36 semanas, los cuatro términos para cada estudiante. Todo estudiante tiene uno. Yo solamente tengo dos estudiantes. No necesito tanto sobre eso. Y cada uno de estos es para cada clase. Por eso ves que hay muchos. Es que cada uno es para cada clase. Vas a escribir el nombre del niño, la clase y aquí están las 36 semanas. Luego, entonces, comienza lo que es el calendario. Te da antes cosas que tú quieres accomplish, actividades especiales, algunos websites. Ustedes saben que a veces vemos websites y dicen, oye, lo voy a apuntar y no lo apunto. Eso me gusta que lo voy a tener aquí. El reading list, si estamos leyendo algunos libros en específico. También tiene esta sección que me pareció muy interesante, que es para oraciones. Que a veces nos piden quizás una hermana de la iglesia, otra mamá homeschooler, nos piden oraciones. Me pareció esa sección muy bonito para tenerlo bien presente. Quizás oraciones que tú quieras orar por ese mes o personas en específico que quieras orar por ese mes. Y aquí te tiene para poner algunos artículos o cosas que necesites. Y entonces te trae el calendario como tal, la sección para tomar notas. Y entonces aquí comienza como tal para la planeación. Entonces cada semana te va a traer esto en blanco para que tú pongas las materias. Y entonces las pequeñas divisiones y las notas. Todos los meses son exactamente así. Y a la parte de atrás de cada mes, pues te trae para que puedas planificar. Así siguen todos los meses. Luego al final, cada mes te trae un texto bíblico. Y están bien bonitos los colores que utilizaron. De verdad que me gustó mucho. Este me encanta. Y a la parte de atrás, entonces, luego de que llega junio, ya empieza aquí. Es para tener lo que son los récords de las asistencias. Abajo pones, arriba pones el nombre del estudiante. Abajo vas a poner cuántas asistencias tuvo cada semestre. Y el total de esas asistencias. Y si tú llevas entonces los días que no tomo clase, quizás estuvo enfermo, lo que sea. Si quieres llevar también esos días, pues lo puedes hacer. Y también te lo trae para cada niño. Y a la parte de atrás, pues te trae para poner información sobre los currículos. Quizás ir planificando para el próximo año algunos currículos que quieras tener en cuenta. Y no se te olviden, como me pasa a mí. Y entonces, para los grados, esto es una chart muy buena también que te puedes dejar llevar. Por eso, tiene aquí lo que es algunos libros que te los va a recomendar por grado. Y yo me fijé que algunos de estos libros los recomiendan también en los mismos grados. Simpli Charlotte Mason. Y yo dije, oh, me gustó la lista de libros que tienen recomendados. Entonces, voy a estar tachando los que ya yo tengo. Y entonces, aquí tiene como un plan de salvación con varios textos bíblicos muy bonitos. Una oración. Y abajo tiene para poner un testimonio. Es hermoso. Y aquí te tiene, entonces, unos versículos bíblicos que puedes memorizar. Y aquí, estos son información si vas a hacer algunos field trips o algunas giras. Y notas como tal. Y al final tiene otro paquet que puedes, entonces, guardar más información. La agenda, de verdad, está muy bonita. A mí me gustó mucho. El precio no está tan costoso. Yo pagué, creo que fueron 23 o 25 dólares. Entonces, les voy a dejar abajo del video el link donde la puedes encontrar. Bueno, déjame saber si te gustó, si vas a usar una agenda, si no vas a usar una agenda, si usas una libreta o cómo planificas tu homeschool y cómo llevas, ¿verdad? Cómo traqueas o track todas las actividades que haces. Espero que este video les sea de mucha ayuda. No olviden darme una manita arriba. Compartir el video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!